Durante la Guerra Fría, los aviones militares a reacción más conocidos provenían de Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, en silencio, Suecia desarrolló el avión de combate más avanzado de Europa en ese momento, el Saab 37 Fiegel. Este impresionante avión lleva el nombre de la antigua mitología nórdica y es fácilmente reconocible como el primer diseño de aeronaves con canards producido en cantidad. El histórico avión podía volar de manera estable a velocidades superiores a Mach 2, a gran altitud y operar pistas cortas, listo para servir a su país en cualquier momento. A pesar de que Suecia mantuvo una estricta política de neutralidad en la plena Guerra Fría, sus pilotos estaban dispuestos a arriesgar sus vidas para hacer lo correcto en caso de un conflicto nuclear con Rusia, con sus vegans listos para la batalla. A principios de la década de 1950, la compañía aeroespacial Saab desarrolló el Draken, un avión de combate aerodinámicamente avanzado que realizó su primer vuelo en 1955. Después de este logro, la Fuerza Aérea Sueca comenzó inmediatamente a establecer los requisitos para su próxima generación de aviones de combate. Se esperaba que el nuevo avión volara no antes de mediados de la década de 1960, y se planificó que fuera adaptable a todos los roles de misión táctica, con un sistema de armas integrado que superaría en conjunto con el Sistema Nacional de Defensa Aérea Electrónica de Suecia, el STRIL-60. Una de las necesidades más radicales para el nuevo avión propuesto era su capacidad para operar en pistas cortas de solo 500 metros, como parte del sistema de base aérea BAS-60. Esto fue desarrollado por la Fuerza Aérea Sueca durante la Guerra Fría a fines de la década de 1950. BAS-60 se centraba en la dispersión de la fuerza de muchos aviones en varias bases aéreas de la Segunda Guerra Mundial, incluidas las pistas de carreteras que actuaban como respaldo. Otras necesidades incluyen también la alta maniobrabilidad y la baja sensibilidad a la turbulencia de vuelo subsónico a baja altitud, rendimiento de Mach 2 a gran altitud y la capacidad de ser reparado y mantenido fácilmente, incluso por personal con poco entrenamiento. Habilitar tantas operaciones imponía muchas demandas críticas en el diseño. Como tal, se examinaron más de 100 conceptos diferentes en estudios previos para desarrollar el mejor avión posible con configuraciones de uno o dos motores, alas tradicionales y de doble delta y una instalación de Connaught. En 1960, el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, liderado por el presidente Dew Eisenhower, presentó a Suecia una propuesta irresistible. El Acuerdo de Tecnología Militar 37 con anexo en el que los funcionarios estadounidenses prometían ayuda militar en caso de un ataque soviético. Como parte del acuerdo, los ingenieros de Suecia tuvieron acceso a la última tecnología aeronáutica de América, y las interacciones hicieron posible que Saab diseñara un avión más rápido y económico. Fue cuando en diciembre de 1961, el gobierno sueco aprobó el desarrollo del sistema de aeronaves 37. Este fue el mayor proyecto de desarrollo industrial jamás intentado en Suecia. Construido en plena Guerra Fría, posteriormente se firmó un contrato de desarrollo anotorio. Esta empresa desalentadora representó el 10% de todos los fondos de investigación y desarrollo suecos en la década. El Saab 37 Vigan fue un avión de combate de corto medio alcance de un solo motor, con una configuración aeronáutica altamente avanzada para su época, un diseño radical con una la doble delta montada en la parte trasera. Además, la aeronave tenía pequeñas superficies de control en forma de canar con forma de delta, y el modelo Saab se convirtió en el primer avión producido en masa en presentarlas. El nombre Vigan tenía dos significados distintos. El primero se refería a Askevik, que se traduce históricamente como piedras de trueno. En la mitología nórdica, Askevik es lo que los habitantes de la era vikinga de Escandinavia llamaban a las hachas de piedra prehistóricas, enviadas por el dios Thor en rayos. Se creía que estas hachas tenían propiedades mágicas, como la protección contra los rayos. La segunda interpretación propiene de Askevik, la palabra sueca para el pato culiblanco. Aunque Saab originalmente planeó equipar Askevik con un solo motor Rolf Royce Midway, la compañía aeroespacial optó por licenciar el motor Pratt & Whitney JT-8D. Cuando se desarrolló, fue cancelado y creó una versión modificada de él, el Volvo RM8. Para mantener la distancia de aterrizaje corta, el diseño del avión Saab 37 incluyó un inversor de empuje para ayudar a frenar el avión. Una creación única en aviones de un solo motor. El inversor de empuje podía utilizarse para retroceder en tierra, similar a cómo se comporta un automóvil. Sin embargo, al retroceder, el piloto debía tener cuidado de no usar los pedales de treno de la punta de los pies, ya que el avión podía volcarse muy fácilmente. Desde el inicio del diseño, los ingenieros del Saab decidieron que el Figan debería reemplazar la carga de trabajo y el desempeño de un segundo miembro de la tripulación con una computadora central digital y una pantalla de visualización frontal. Si eres un entusiasta de la tecnología militar y aeronáutica, no puedes perderte la oportunidad de suscribirte al canal Militar Tech Zone, activar la campana de notificaciones y dejar tus comentarios sobre este video impresionante. La computadora llamada Central Calculator número 37 es la primera máquina aérea en utilizar circuitos integrados. Ayuda al piloto a navegar, controlar el vuelo y realizar cálculos de puntería. Este sistema de computación es único en el mundo y lo hace aún más especial. El Saab 37 Vigan es un avión de combate sueco de los años 60 y su nombre viene de la palabra sueca Pato Moteado. Su apariencia es la única debido a su forma de carao, que es la palabra en francés para Pato. El primer Saab 37 Vigan voló en 1967 con Eric Dostrom como el primer piloto de prueba. Dostrom describió al avión como fácil de controlar. El gobierno sueco planeó originalmente usar 800 Vigan para reemplazar todos sus aviones de combate, pero debido a varios problemas solo se produjeron 329. El Saab 37 Vigan fue entregado a la fuerza aérea sueca en julio de 1971 y en ese momento era el avión de combate más avanzado de Europa. Los pilotos debían recibir un mínimo de 450 horas de entrenamiento de vuelo, incluyendo otras variantes del modelo y varios simuladores. Aunque el Saab 37 Vigan nunca fue utilizado en combate, demostró ser una aeronave segura, confiable y fácil de mantener. Su innovadora tecnología sentó las bases para la modernización de la aviación militar en todo el mundo. El producto final resultó ser un intérprete excepcional, capaz de alcanzar una velocidad de 2.227 kilómetros por hora, ascender a 12.192 metros por minuto y alcanzar un techo de servicio de 17.983 metros. En cuanto al armamento, el jet llevaba un cañón Overlong King KCA de 30 milímetros con 125 rondas y tenía tres puntos duros debajo de cada ala, además de tres debajo del fuselaje. Uno de sus únicos problemas significativos ocurría durante el vuelo a baja altitud, donde las aves constantemente amenazaban el sistema. Para contrarrestar esto, la fuerza aérea sueca prestó más atención a sus patrones migratorios. Además existían múltiples versiones del tipo. Los dos principales eran la versión de ataque terrestre AJ-37, que podía transportar hasta 7.031 kilogramos de carga de armas sin 9 puntos duros y la versión de interceptor todo tiempo GA-37. Otras variantes se utilizaron como aviones de ataque, reconocimiento aéreo o patrulla marítima, además como entrenador biplaza. En la cúspide de la Guerra Fría, cuando las tensiones STUES estaban en su punto más alto, los pilotos del Vigan volaban aproximadamente 500 misiones de alerta rápida o QRA en vivo por año para interceptar cualquier avión no identificado que se acercara al espacio aéreo sueco. Estos objetivos provenían tanto de naciones del Pacto de Varsovia como de la OTAN, que volaban cerca del espacio aéreo sueco sobre el Mar Báltico y cerca del Golfo de Bopi. Aún así, los objetivos más desafiantes para los pilotos de los ZAP-37 Vigan durante las fusiones Quick Reaction Alert, conocidas por sus siglas QRA, eran los aviones Lookat SR-71 Blackbears de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que tenían la reputación de ser inalcanzables y capaces de superar misiles. Las impresionantes capacidades de rendimiento del SR-71 proporcionaron una oportunidad única para que los pilotos de Vigan evaluaran y experimentaran varias soluciones de intersección contra amenazas de alta velocidad de actitud. A mediados de la década de 1980, los pilotos suecos lograron el bloqueo de radar en el SR-71, numerosas veces utilizando los patrones predecibles de los vuelos de rutina de los Blackbears sobre el Mar Báltico. Poco después, en junio de 1987, un Blackbeard tripulado por el Teniente Coronel Duan Null y Tom Belfry experimentó una falla repentina en uno de sus motores sobre las aguas neutrales del Mar Báltico, cerca del territorio soviético. Los pilotos no tuvieron otra opción más que descender a 7.620 metros sobre el espacio aéreo sueco y quedaron en una posición extremadamente vulnerable. El Blackbeard fue interceptado por dos pares de caza Saab-37 Vigan suecos, que protegieron al avión espía y aseguraron que ningún avión enemigo intentara acosarlo. Los cuatro pilotos suecos se mostraron en Ángeles Guardianes para la tripulación del SR-71. En ese momento, la Fuerza Aérea Soviética tenía un escuadrón de interceptores de alta velocidad MiG-25PD Foxbar, basados en la Alemania Oriental, que se enviaban regularmente para intentar interceptar el Baltic Express. Pero esto nunca llegó a tener éxito. Aún así, ningún detalle del encuentro de 1987 entre el SR-71 y los Saab-37 Vigan se publicó hasta tres décadas después. En la década de 1990 se realizaron varias actualizaciones importantes en los sistemas de aviónica de los Saab-37 Vigan, ahora designados como la variante JA-37B, incluyendo una computadora mucho más actualizada. Sin embargo, el Vigan estaba siendo lentamente reemplazado por el nuevo Saab-JAS-39 Reaper, y el último modelo activo del Saab-37 Vigan se retiró en noviembre de 2005. Aún así, se utilizaron algunos modelos para el entrenamiento de guerra electrónica contra el Reaper, y sus últimos vuelos oficiales tuvieron lugar en 2007. Diez años después, en una ceremonia de Estocolmo el 28 de noviembre de 2017, funcionarios de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos entregaron a todos los pilotos suecos medallas de aire por sus valientes acciones durante la Guerra Fría. Gracias por ver nuestro video, esperamos que hayas disfrutado de nuestro contenido sobre el Saab-37 Vigan. ¿Te imaginas piloteando un avión capaz de hacer todo lo que conversamos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te interesa estar al tanto de las últimas noticias en tecnología militar y defensa, no dudes en suscribirte a nuestro canal Militar Texón y activar la campana de notificaciones para recibir todas nuestras notificaciones al instante. ¡Hasta la próxima!